En la cruz moriste para vos No bastó dolor y humillación Como flor de alguien piso de vos Quedaste tú y fue por mí Como flor de alguien piso de vos Quedaste tú y fue por mí Por amor Esa es la palabra de Dios Isaías 53 Más el herido fue por nuestras rebeliones Molido por nuestros pecados El castigo de nuestra paz fue sobre él Y por su llaga fuimos nosotros curados Yo no sé si todos los que están aquí Han conocido de Dios Han conocido de lo que es tener una relación personal Si nosotros estamos aquí No estamos aquí para anunciarte una religión Ni hablarte de un niñito Jesús, un pesebre Jesús, miren Él nació en una condición muy humilde Pero la gracia